La Consellería de Sanidad acaba de publicar dos nuevas guías con recursos para las enfermeras y el resto de profesionales sanitarios. La primera se ocupa del tratamiento de los pacientes con fibromialgia. Para los autores se trata de una herramienta que ayudará a empoderar a las personas que padecen esta enfermedad. De hecho, explican que cuenta además con importantes novedades en cuanto al enfoque y el tratamiento. Algo que es diferente al resto de todas las guías a nivel mundial, que es la primera vez que se incluye en una guía aquellos medicamentos que empeoran la enfermedad de fibromialgia. Al reconocer esto, el que los médicos lo reconozcan, el retirarlo, supone una mejora de la calidad de vida directamente de estos pacientes. Por lo que respecta a la segunda guía, lleva por título Atención a las personas cuidadoras familiares en el ámbito sanitario. Está pensada para que los profesionales puedan valorar y atender las necesidades de los cuidadores y con ello mejorar la atención al paciente. Todas las intervenciones que nosotros desarrollamos es precisamente para aumentar la autonomía tanto de los pacientes como de los cuidadores, que sean cada vez más independientes y puedan, digamos por sí mismos, resolver la mayoría de las cuestiones. Ambas guías se enmarcan en un contexto en el que la cronicidad cada vez ocupa un papel más central del sistema sanitario. Para la consellería se trata de hacer partícipes en el cuidado del enfermo tanto a los profesionales como al propio paciente y los familiares. Tienen una función fundamental en todo, en el tratamiento y en el buen estar de las personas. Contacta con el médico cuando hace falta con la enfermería, que es muy importante también en este caso, de tal manera que el confort en el domicilio suele ser excelente. Ambos documentos se pueden descargar en la propia web de la Consellería de Sanidad a través de la sección de fondo editorial.